La teoría del conocimiento de John Stuart Mill se carceriza por lo siguiente. Defender el empirismo, ya que para él todos los conocimientos proceden de la experiencia sensible. Entidades metafísicas como el alma o Dios, para Mill, son intangibles y por lo tanto no se pueden conocer. También desarrolló una lógica inductiva, ya que el punto de partida del conocimiento son los casos concretos y particulares desde los que se generalizan las leyes. En este sentido, estas leyes siempre están sujetas a error y en todo momento pueden aparecer un contraejemplo que rebata la ley desarrollada, de modo que el conocimiento se encuentra siempre en proceso de revisión y no es posible alcanzar un conocimiento absolutamente cierto de la realidad. En cualquier caso, la defensa del empirismo, de la experiencia, es algo importante que está en conexión con lo desarrollado, por ejemplo, por el empirismo de John Locke y de David Hume en el siglo XVIII y en ese sentido sigue una línea similar a la de estos pensadores. La ética utilitarista de John Stuart Mill destaca porque es teleológica, ya que considera que las acciones no tienen un sentido en sí mismas, sino por la finalidad a la que tienden. Viene del griego, telo significa fin o propósito, acciones que conducen a un fin o propósito. Además, es una ética consecuencialista. Esto significa que las acciones son buenas en función de los efectos, de las consecuencias y de su utilidad, y no tanto por las intenciones buenas, que también son importantes, pero no solamente lo son las intenciones, son los resultados, los efectos. En definitiva, para Mill, el fin de toda acción es alcanzar la felicidad, que se define como la ausencia de dolor o el placer. Todo ser humano, para Mill, es evidente que aspira a la felicidad, a obtener placer y a no sufrir, y Mill identifica también, por tanto, la felicidad con el placer o bienestar. También define lo que es la utilidad, el mayor bienestar posible para el mayor número posible de personas. En relación con la política, John Stuart Mill, que es uno de los grandes filósofos utilitaristas, defiende un equilibrio entre individuo y Estado, porque para él el Estado debe respetar la vida privada y las libertades individuales, o lo que es lo mismo, también la libertad de acción, la libertad de expresión y de pensamiento, y la libertad de asociación. El único límite, se podría decir, a estas libertades individuales, según Mill, reside en no atentar contra la libertad y la integridad física o moral de otros individuos. Además, para él, el Estado debe intervenir para evitar situaciones de injusticia social. Está en contra de la dictadura de las mayorías. Por esta razón, también defendió la idea de que el Estado tenía que garantizar que las reivindicaciones justas de sectores minoritarios de la población en las sociedades no se vieran desatendidas. También, por supuesto, considera que el Estado debe combatir las desigualdades sociales y el Estado debe redistribuir la riqueza mediante tasas e impuestos, impuestos progresivos, como es lógico. Stuart Mill es uno de los grandes filósofos utilitaristas, junto con su padre Jaime Mill y también con Jeremy Bentham, que era amigo de ambos. En este sentido, ellos defienden la utilidad o el principio de mayor felicidad. La utilidad establece que una acción se considera buena si es útil y promueve la felicidad, y mala en el caso contrario. En ese aspecto, la utilidad, podemos decir, que se convierte, por tanto, en el criterio fundamental de la eticidad, de la moralidad. Bentham también define la utilidad de esta manera, diciendo la utilidad es cualquier propiedad de cualquier objeto por la cual éste tiende a producir provecho, ventaja o placer, bien o felicidad, o evitar que se produzca daño, dolor, mal o infelicidad. En ese sentido, el propio Bentham también contribuyó con la elaboración de leyes, de legislación, para ayudar a los niños huérfanos de la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En ese sentido, fue un modelo ejemplar. El liberalismo de Stuart Mill, este gran pensador británico, que nació en 1806 y murió en 1873, es algo evidente. Fue un pensador liberal porque defendió la libertad y la iniciativa individual. Luchó también por los derechos de la mujer, por el derecho al sufragio universal de las mujeres en la Inglaterra de su tiempo, en la Inglaterra victoriana, y consideró que la intervención del Estado en la vida social debía limitarse, para que no fuera excesiva, pero eso no suponía que no pudiera realizarse. Por otra parte, también se le considera un pensador socialdemócrata por afirmar que el Estado debe intervenir para defender los derechos de las minorías o de las personas explotadas en la sociedad, que en definitiva son las minorías. En ese sentido, su pensamiento, que es el pensamiento utilitarista, es muy aprovechable también en el siglo XXI. estaría de acuerdo con, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, con las ayudas económicas y sociales, etc.